Es la hora de comer. Quiero decir, por mi tarde, este año fui preparada a pintar de mujer, mucho, de mucho. Estaba mandando mi preta, mi pintura, ahora es muy dematina, los primeros cuatro, el primer cuarto con la verga tuta. Este año fue el muerto, hablando duro, que estaba muy patente este año. Como vean, y lo vamos a volver a estar en 2021, porque me estaba a pintar, me estaba a trabajar, y yo tengo ocho años que no trabajo, tengo trabajo, me he hecho mucho trabajo, pero nos vamos a monterear, tuta, esto mucho, nos vamos a ver pintar, y yo lo agradezco, porque yo lo agradezco, porque yo lo agradezco, porque yo soy un artista, pintura, pintora, literador de arte, y así que voy a estudiar arte, estudiar muy privado, no voy a estudiar, y no sé ni necesitas palabras, ya no vamos a volver a estudiar, tiempo triste. Estamos bien, estamos felices, atrevidos a todos. por este trato, por tu apoyo, por tu invasión y bueno, espero que te vean a todos los que te gustan, feliz noche